¡Fuera de serie! ¡Fuera de serie! ¿Qué va a estar cantando Marco Antonio Solís? ¿Con qué nos va a enamorar? Bueno, la verdad es que comentarte que Marco Antonio viene con todo su repertorio, viene con todos sus éxitos. Estamos hablando que son más de tres horas de show porque va a interpretar temas desde los bookies hasta sus últimos éxitos de este año. Entonces la verdad es que estamos hablando de un concierto de mucho romanticismo, de mucha diversión, de mucha alegría. Porque sus temas de Marco Antonio es como que juegan mucho con nuestros sentimientos porque nos hace bailar, nos hace reír, nos hace enamorarnos, nos hace decepcionarnos, nos hace recordar. Entonces estamos hablando de un artista que se viene con todo su repertorio, viene con toda su avanzada, es un equipo bastante numeroso. Entonces la verdad es que él llega acompañado de sus músicos, sus bailarinas. Es todo un gran equipo de profesionales que lo acompañan. Y bueno, la verdad es que Showtime está cuidando todos los detalles. Porque Santa Cruz merece un concierto de este nivel, es por eso que estamos trabajando en ello. Hace meses que venimos trabajando en todo lo que es la escenografía, las luces, el sonido. La verdad es que va a ser un concierto increíble. Así que ya saben todos aquellos que no han adquirido su entrada, ya no más tienen que apersonarse hasta nuestros puntos de venta. Viernes 14 de octubre todos tenemos una cita en el Estadio de Real Santa Cruz porque Marco Antonio Solís vuelve para volverlos a enamorar. Ahora sí, ¿cuál canción se sabe usted de Marco Antonio Solís? Canté un poquito, a ver, ¿cuál se sabe? Ahí le hemos pillado un poquito, ¿cuál se sabe? Ay, no, pues yo no canto. No, pero ¿cuál se sabe? A ver, un poquito. Porque yo me imagino que la gente va a estar cantando ese día. Y usted como fanática también va a cantar. Si usted canta, yo canto. ¿Cuál va a cantar? A ver, dígame, ¿cuál va a cantar de Marco Antonio Solís? Ay. Cuál de todas porque tiene canciones muy lindas, Marco Antonio Solís. La verdad que... Ay, no sé. Pero ¿sabes que hay una canción que me gusta mucho? Porque dice... He hecho... He hecho muchos cambios en mí, pensando que te gustarán, que es imposible dejarte de amar. Creo que es uno de los temas con los que me identifico mucho porque habla de los cambios. Y parte de los cambios es lo que hemos desarrollado en nuestra vida. Entonces, cuando lo escucho, como que me llena. Y sé que hay muchos temas como ese. La verdad es que Más que tu amigo. Mi eterno amor secreto. Invéntame. Entonces, son muchos los temas que estamos hablando de este artista que de verdad que viene a Santa Cruz. Vino en el 2018 y bueno, vuelve después de cinco años, pero la gente lo espera mucho. De hecho, muchas personas nos dicen, en el 2018 no vino a su concierto, entonces ahora quiero volver. Y bueno, es la oportunidad de que estén en este concierto. Estamos hablando de tres generaciones porque nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros, y por qué no, nuestros hijos van a seguir a este gran ídolo de la música latinoamérica. ¿Cuál es el requisito para entrar al concierto? Bueno, la verdad es que más allá de tenerla a la entrada, yo creo que el requisito es tener todas las ganas de pasar una noche increíble, de disfrutar y bueno, de compartir con toda la gente porque estamos hablando de que es un concierto que nos va a hacer bailar, nos va a hacer, como te decía, nos va a hacer enamorarnos, nos va a hacer cantar, nos va a hacer recordar, nos va a hacer revivir muchas épocas. Así que bueno, es la oportunidad para que compartamos una noche increíble. Rodrigo, nos haga el OPA, usted tiene que cantar un tema, así como me hizo cantar a mí, ¿no? Claro que sí, vamos a cantar, pero después. Vamos a cantar después, mi gente, porque ahora vamos a mostrar unas imágenes de apoyo, ¿le parece? Claro que sí, claro que sí, veamos. Vamos a ver, por favor, de este gran concierto que se viene de Marco Antonio Solís. Marco Antonio Solís, Santa Cruz, 14 de octubre, Estadio Real Santa Cruz. La verdad, es un ídolo Marco Antonio Solís y la gente tiene que ir sí o sí. Háganos la invitación, por favor. Tiene que cantar, está en deuda. Vamos a cantar, pero en el concierto, mi gente, en el concierto vamos a cantar a todo pulmón. Miren, 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 miren cómo me la chanflea, ¿no? Miren, miren cómo me la chanflea, Rodrigo. Por favor, seguidores, ahí están, nos debe. No las debe a todos, no sé. Le demos una canción, en el concierto se lo prometemos que vamos a cantar y usted, amigo, tiene que ir sí o sí, porque Marco Antonio Solís es un ídolo. Así es, la verdad es que Marco Antonio es un ícono de la música romántica, de la música latinoamericana. Así que la verdad es que la invitación está hecha a todo Santa Cruz de la Sierra y por qué no todo Bolivia. Tenemos una cita viernes 14 de octubre en el Estadio de Real Santa Cruz. Las puertas se van a abrir a partir de las 19 horas y, bueno, van a estar esperándolos para ser parte de un gran espectáculo. Van a estar abriendo lo que es este show, la superorquesta. Así que, y bueno, ya vamos a estar dando más detalles acerca de lo que será este gran espectáculo. Y bueno, así que ya saben, aprovechen. Estamos con las entradas, los precios de preventa, los precios están bastante accesibles. Estamos en 350 bolivianos hasta 1.400. Y bueno, tenemos todos los sectores, el único sector es campo, el que se ha agotado. Pero los demás tenemos espacio aún. Así que si usted no ha adquirido su entrada, apersonese ya hasta nuestros puntos de venta y sea parte del concierto más romántico del año. Marco Antonio Solís. Ya me enamoré de ella, mi gente. Me enamoré de ella, de la que está hablando, la verdad. Y en el concierto le voy a dedicar una canción, así que ya lo saben. En el concierto le dedico una. Tenía que cantar aquí, así como me hace a mí, a mí cantar, ¿no ves? Y tiene que cantar acá. Marco Antonio Solís, nos va a enamorar los dos y así no sabemos qué va a pasar. No sé. Chao, mi gente. Cerrán de la próxima. Nos vemos. Bendiciones. Chao, chao. Fuera de serie.